hola que más como están saludando a todos nuevamente en el canal de youtube un mundo conocimiento a tu alcance en el día de hoy estamos en una duster 2.0 el procedimiento de desmonte de bomba porque lo vamos a hacer porque este tipo de bomba que suministró renault para estos vehículos trae un filtro este filtro no dura más de 50 mil kilómetros se tapona y cuando el vehículo va en marcha que va exigido subiendo empieza a generar una falla una falla de pérdida de potencia aquí vemos el color ya del filtro como está tapado renault nunca liberó estos repuestos nunca liberó este filtro igualmente es muy complicado cambiarlo por estas mangueras que son las mangueras instaladas por temperatura lo cual generaría más fallas entonces lo que venden es esta pieza de recambio completa para instalarse entonces es el procedimiento con una de 30 tors aflojan los tonelitos de la parte de arriba previamente ya han escaneado previamente ya identificado la falla para que no vayan de pronto cambiar la bomba porque vieron este vídeo no simplemente hay que identificar la falla primero ya por experiencia sabemos que ese filtro ya tiene 60 mil kilómetros y está fallando como como fallan todos los filtros de combustible los externos que no se cambian a los 10 15 mil kilómetros y empieza el carro a fallar en este procedimiento también lo hace de esta forma entonces cambio de unidad del filtro de combustible viene con bomba incluida bomba de presión en una booster 2.0 saludos a todos recuerda darle al vídeo comparte lo activa la campanita y ese usuario ese usuario ahí están diferentes formas de cómo solicitar más información para que hagan sus reparaciones en sus vehículos a un bajo costo